¡Oh, no! ¡Hardy, no! ¡Hardy, no! ¡Hardy, no! ¡Hardy! ¡Hardy! ¡Uy, cómo lo saibo! ¡Oh, no! ¡Dios mío! Si no te suscribes en menos de 5 segundos, ¡Hardy, busqué caerá en la lava! ¡Y no! ¡No! ¡Mi mejor amigo! ¡No! ¡No quiero que caiga en la lava! ¡No! ¡Oh! ¡Te has suscrito! ¡Oh! ¡Hola! ¿Ah? ¡Gracias! Muy buenas, gente! ¿Qué tal estamos hoy? Trollero Tutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a... Un novio de Minecroft con mi amigo Hayuski ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Oye! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Nos ha mandado el lorito, nos ha mandado el lorito ir a un... no sé, nos ha dado este mapa y ha dicho Hay un islote ahí que tenéis que ir... ¡Ah, es un islote! Una unidad de isla Una unidad de isla, pero no sé si es hacia allá o hacia dónde Porque hay medusas ¡Vamos! Porque ahí, no sé, es un mundo muy raro y hay peces muertos por ahí Y a ver si vemos el islote Vale, ahora sí, ahora sí que nos estamos acercando Hay que tener muchísimo cuidado porque nos hemos adentrado en un mar de coral increíble ¡Mira, mira! ¿Lo ves? Es súper, súper enorme ¿Es una casa? ¿Qué es eso? Esa casa me suena, Trollero Tutos ¿Es una casa? A mí esa casa yo ya la he visto, eh Pero eso no entiende nada La última vez que entré en esa casa me convertí en un delfín No, 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 pero no era igual, no era igual El delfín Serafín No era igual, mira, mira, fíjate, pero ¿qué es esto? Hola, mira, sí, exactamente, hemos llegado Hay una mesa de crafteo aquí ¿Qué pasa? ¡Hay pan! ¡Hay pan! ¡No te lo lleves todo! ¡No te lo lleves todo! ¡Comparte! Me ha dejado uno, una unidad Una, tengo tres panes Una unidad pancrabia Ahí está Vale, a ver, aquí dentro ¿Se puede? ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¿No será esto un traje de buzo? ¡Es un traje de buzo! ¡No te lo pongas! Pero bueno, Nautilus Déjalo ahí Hombre, pero aquí que... Hay un libro ¿Qué dice? Hay que leerlo, esto hay que leerlo Esto hay que leerlo Hola, hola Bienvenidos a Dislote del buzo Hoy os he preparado una expedición bajo el mar Donde tendréis que encontrar el tesoro perdido de la trucha ¿El qué? La verdad que no El tesoro perdido de la trucha ¡Qué bueno! De la trucha La trucha ucha Dice Es un tesoro muy importante y necesito que lo encontréis Pero cuidado Porque está custodiado por monstruos peligrosos Usad los super trajes submarinos ¡Suerte! Pista El barco hundido se ayudará ¡Eh! ¡El barco hundido! ¡Míralo! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Eso es el nuevo mob de Minecraft? Te he dicho que hay medusas No me has hecho caso A ver, vamos a salir de aquí No me voy a tomar viento A ver, pero habrá que ir con el traje, ¿no? Vale, voy, voy, voy A ver, mira Me lo pongo Me lo pongo Oye, es que a ver muy más lento, ¿eh? Eh, Toreo Soy lentísimo ¡Oh, lo mío! ¡Qué bien me queda! ¡Qué bueno! ¡Mírame! A ver Lo que es bien Sí, mira Soy guapísimo Me queda muy bien, ¿eh? Eh, lo que es bien Pero nos queda muy bien A mí me queda bien Es muy bien A mí me queda bien No, a mí Porque mira De hecho tengo arriba Ponte los zapatos, bro Que pareces ¿Y mis zapatos? No sé, pero No se ha dejado Vas sin zapatos Yo hoy con Indigo Tengo yo los pos muy grandes Eh, ¿has visto Que tengo ahí una Esta para arriba Para la cresta, incluso? Ah, sí Tienes ahí para que no se te Yo para el cabezón Que tengo en general ¡Opa, entro! Bueno, bueno, bueno Eh, ¿cómo baja esto? Eh, soy rapidísimo Eh, ay, mira No nos ahogamos Qué bien Y una medusa ¿Puedo caminar por el fondo de ahí? ¡Que me pica! Sí que puedo, sí Que me pica la medusa Oye, muchísimo Estás todo súper oscuro, ¿no? ¡Oye! Espera, espera Este traje tiene aquí un interruptor A ver, lo voy a pulsar A ver A ver ¡Oh! Bueno Sí, te pone luces Sí que ves mejor, eh Te pone luces Ojo, cuidado Vale, ha dicho Mira, hay que ir al Al barco hundido Que es este de aquí Supongo, no he visto otro Es el más cercano Y aquí habrá una pista, eh Aquí habrá una pista Voy, voy, voy Cuidado con la pista Cuidado con la pista A ver, ¿dónde hay un cofre? Hola, cofre Hola, cofre Mira, aquí Aquí dentro Aquí hay uno, aquí hay uno A ver Hay un ¡Hola! Una espada de nidilite Voy a dejar el mapa Porque ya no lo necesito Dice Frente al barco hundido En el campo de coral Allí encontráis el tesoro De la trucha ¿Qué? Enfrente Hacia Hacia allá Supongo ¡Eh, hay un mapa! No, pero lo acabo de dejar yo listo Que eres Ah, hay husky No eres tú muy listo, eh Oye, pero en estos barcos suele haber más ¡Eh, mira, 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 mira! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Hay una ballesta! ¡Uh! ¡Qué bueno! A ver ¿Y esto? ¿Pero es una ballesta de la leche? A ver Eh... ¿Qué es esto, Trollero? Pero si... Eh... Era una pista, ¿no? Ha dicho Venga, crack Eh... Os doy una flecha Las demás tenéis que encontrarlas Exacto El barco este Voy a cargarme esto Pero... ¿Y qué bichos puede haber por aquí? No sé yo, eh A ver ¿Dónde está el coral este? Vamos a buscar el mar Coral, eh ¿Dónde están los corales? Es que no sé dónde ¿Dónde es? Aquí hay un montón de cuevas Mira, aquí empiezan, creo, los mares corales, eh Por aquí es, eh Puede ser por aquí Muchísimo cuidado Eh, Trollero ¿Qué? Muchísimo cuidado Aquí es el tesoro Que ponen, no sé Vale, a ver, a ver, eh El tesoro tenía que estar por aquí Trollero, ¿qué es esto? ¿Qué? Trollero, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? Me muero ¡Hayuski! Me muero ¿Qué pasa? Lo he visto ahí, había algo Era... ¡Míralo! ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué es eso? ¡Vaya boca tiene! ¡Ah, la virgen! ¿Pero qué es eso que acaba de hacer? ¡Que mete rugir! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Me esconde yo! ¡Me esconde yo! No me ve ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¡Hola, hola, hola! ¡Hardy, que va por ti! ¡No! ¡Toma! ¡No, no le he dado! ¡No le he dado! ¡Rápido, rápido! ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Oh, que se está comiendo el pez! ¡Ah! 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 ¡Hardy, me ha enganchado! ¡Hardy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Hardy! ¡Mátalo! 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 ¡Lo mato! ¡Uf! ¡Me había dejado a tres corazones, Teo! ¡Ostras! ¡Menos mal que estaba yo para ayudarte! ¡Ostras! ¡Esos eran los bichos que decía el lorito! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Ay, qué miedo! ¡He pasado más tonto! ¡Uy, Dios mío! ¡Meno mal que tengo el pan para poder regenerarme! ¡Oye, espero que no haya más, eh! Por lo menos era pequeñito Espero que no haya más de eso Eh, ¿y ahora dónde vamos a buscar? Pues vamos a meternos por el, por el... Yo qué sé, ha dicho que está aquí en el mar de coral En, en... ¿Estará por aquí? A ver si está por aquí A ver si está por aquí A ver si está... ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Me pilló algo! ¡Me pilló algo! ¡Me pilló algo! ¡¿Qué?! ¡Jardy! ¡Oh, no! ¡No! ¡Esta y el cofre! ¿Qué es eso? ¡Extranero! ¡Hola! ¡Me han pillado eso y me han reventado! ¡Pero! ¡Pero si ese! Esa no se la... Parece la madre del de antes ¡Eh, muere! ¡No! ¡Pero bueno, pero... Voy a cargar yo esto Pero, pero... ¡Mátalo! A ver, ¡toma! ¡Le he dado, le he dado! ¡Toma! ¡Lo ha mío! ¡Lo ha pillado, lo ha pillado, lo ha pillado! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Toma! ¡Me ha pillado, me ha pillado! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Mátalo, no! ¡Muére! 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 ¡Suelta a Hardy! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Suelta a Hardy! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Me muero, me muero! ¡Hardy! ¡Suelta! ¡Otra vida! ¡No, vida por mí! ¡Hardy! ¡Hardy! ¡Socorro! 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 ¡Hardy, me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Que no puedo! Vale, está ahí Yo creo que lo podemos matar rápido, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ti paro! ¡Vale, el último! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! ¡Dios, santo! ¿Pero qué son estos bichos? ¿Pero dónde nos han... ¿Qué bioma es este de Minecraft? ¿Estamos en la 1.20 ya de Minecraft o qué? Eh... Minecraft 2 ¿Qué es esto? Vale, mira, está ahí el cofre ¿Dónde? ¡Ahí! Voy, 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 voy Vale, a ver qué hay Oye, ¿se ha puesto a llover? ¿Hola? Sí, 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 hay tormenta, Toledo Pero bueno Hay tormenta, Toledo Va a subir la marea Vaya pedazo de tormenta A ver qué es el tesoro Espero que sea algo genial A ver ¡Vale! ¡Hala! ¡Hulo! ¡Pero anda, mira! ¿Esto qué era eso de en medio? No te lo digo Son truchas ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, pan de... ¡Ah, pan de... ¿Con moras? No hay Pero, eh, no te lo lleves... Jai, Jaiuski No te lo lleves todo Hay que compartir, eh Te quedas tú con la trucha y el trucho No, 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 no Bueno, por lo menos me traje algo de pan Pero la trucha esta, pues bueno Pues... En serio nos hemos jugado la vida por... ¿Cómo te dejo eso? Por un poquito de truchas Pero por lo menos hay pan, eh Vale, pues... Perfecto Me gusta Muchísimas... Y ahora... Trollero, ¿qué? Se te ha roto... El casquito No, 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 no No me mates No, 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 no Sí, sí, sí No, no, no Ven aquí, ven Eh, no No, 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 no Por lo menos que tormenta ahí fuera No, no, no Me muero Me muero yo Me muero yo Me muero ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Devuélveme el pan! 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 ¡Gracias!